Tema diferente, una conferencia sobre los retos para el nuevo sistema de justicia en Sonora fue impartida en el plantel de la Unisono Gales. Raúl Guillén López, exponente, que presentó detalles de su plática académica. Esta es la información. En Sonora se están haciendo todas las gestiones, todas las actividades necesarias para modernizar y mejorar el sistema de justicia penal. Además de atender la Reforma Constitucional de 2008, que establece que en Sonora y en México se debe implementar un nuevo sistema de justicia penal antes del 18 de junio de 2016. Ante esta situación, nosotros, desde que se nos dio esta responsabilidad, empezamos a trabajar desde la transición inclusiva y una vez ya con el nuevo gobierno, sobre los diagnósticos en todas las áreas, en áreas de difusión, capacitación, financiamiento, infraestructura, socialización, gestión y todas las áreas que tienen que ver con lograr que en Sonora simplemente el nuevo sistema de justicia penal de forma ordenada. El escenario que recibimos nosotros en la Secretaría Ejecutiva del nuevo sistema no es ideal. Como ustedes bien saben, Sonora, el nuevo gobierno recibió a Sonora en el último lugar en implementación del nuevo sistema. Sin embargo, se ha avanzado muchísimo en pocos días y pocas semanas y hemos logrado bastantes cosas. Primero, la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del día, el que fue el día 8 de octubre. Es decir, ya en Sonora legalmente, a partir del 8 de octubre, se dio inicio de vigencia con un término para implementarlo que debe de transcurrir 60 días naturales.